hola muy buenas que tal en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo pasar un entrenamiento que os he puesto en training pics realizarlo en suite pero además realizarlo en un mitad de grupo por ejemplo con 20 30 personas que hayamos convocado entonces el primer paso será comprobar que en training pics el entrenador bueno en este caso yo os he puesto un entreno estructurado y ya se ha marcado pues en el ejemplo pues es un día que lo vamos a hacer en un mitad entonces esto al estar vinculado como se explique en otro vídeo con suite pues nos va a aparecer directamente en el programa además aquí es importante entrar antes en training pics y leerse la descripción por cómo va a ser el entrenamiento y todo esto porque después en suite directamente aparece el builder y si está demasiado elaborado pues bueno mejor ver antes a lo que nos enfrentamos verdad bueno hecho esto vamos a abrir el swift vale ya tengo la ventana de sus preparada también por otro lado tengo el cip compañero abierto y es donde me han enviado la invitación de mitad tendré que ir aquí a la banderita y veré que me ha llegado una notificación conforme tengo una invitación a mitad voy a la ventana eventos también lo voy a confirmar aquí diré que si me dice el tiempo en que va a empezar y hecho esto ya puedo arrancar el programa es mejor si lo hacéis así si primero arrancáis y después aceptáis creo que también va a salir pero mejor hacerlo en este orden porque además normalmente las invitaciones llegan con horas de antelación perfecto una vez estoy en civil tengo la ventana principal podría cargar ya un entrenamiento desde aquí y me aparecerían de hecho todos los que están en de training picks y son para qué día van a salir en esta última fila que pone training picks custom workouts y aquí ya me pone el entrenamiento pero no le voy a dar aquí ahora el orden para un mitad va a ser distinto por lo tanto muy importante seguir esos pasos lo primero si ya sé que va a ser en watopia por ejemplo voy a seleccionar watopia voy a entrar aquí que se cargue muy bien una vez dentro del juego aparte ya veo que se me ha cargado la ventana game en el fifth companion entonces la diferencia entre un meetup y un entrenamiento público que haya es que el meetup apura mucho más con el tiempo es decir yo he entrado aquí en watopia para la demo de este vídeo pues he creado un entreno que va a empezar en siete minutos hasta que no queden cuatro o cinco minutos realmente no nos va a salir aquí la burbujita azul de aviso oye que estás en un mitad quieres hacer el joint event no no me va a salir hasta ese momento por lo tanto de mientras me espero aquí podéis pealear lo que queráis podemos aprovechar de ir a menú y en el garaje puedes seleccionar el mayor porque normalmente en los mitas como que se nos va a poner en el mapa juntamente con otras personas que estén haciendo cip por libre puede pasar que nos mezclemos mucho entonces normalmente digo oye pues nos ponemos este mayor alguno de los primeros que dan a todo el mundo y así nos identificamos más fácilmente también en un mitad los nombres que hayan entrado se van a poner de fondo verde otra característica importante la gente no me pregunta oye uri entrado o no entrado en el mitad porque realmente no no distinguen bueno siempre que haya algo de grupo hay una presala de acuerdo entonces ahora yo no estoy dentro de la presa la vais a ver cómo me va a salir la burbujita más o menos en un minuto y cuando le dais de aceptar voy a entrar a la presa la y de momento todavía no he cargado el ejercicio de acuerdo esto es como un pequeño hack que dicen en inglés porque un mitad no permite la funcionalidad de crear ya un workout y mandárselo a todo el mundo el truco es que cada uno se va a cargar su workout y entonces al empezar en él la salida en el segundo cero en el cero minutos cero segundos pues todo el mundo lo tendrá cargado en su ordenador y va a ir igual de acuerdo además en este tipo de workouts pongo la opción que es keep everyone together que quiere decir que por mucho que demos más vatios que otra persona nadie se va a adelantar bueno queda un minutito muy bien pues ahora ya me ha salido el mensaje a falta de 34 minutos he dicho que apuraría auto select en 20 segundos ya me va a decir let's go entonces como que ya estoy preparado pues le digo que sí si le dijera es no jet es un gran fallo porque después no podríais entrar tendrías que salir del juego y volver a entrar completamente bueno estrés máximo ya lo sabéis venga let's go muy bien ya estoy aquí voy a estar solo en este mitad porque es una simulación para enseñaros a cómo cómo se entrena de hecho he realizado la invitación desde la cuenta de un alumno que es quien va a llevar la banderilla amarilla de líder y no va a entrar vale por lo tanto yo me he puesto la piel como si fuera uno de vosotros y lo vamos a ver exactamente igual entonces ahora lo que tengo que hacer es dos opciones voy a menú para cargar el entreno le doy a workouts selecciono este entreno pongo el ftp correcto del día y le pongo use rg mode para entreno para rodillos inteligentes rodillos smart y ya va a valer o bien hay otra hay otra manera mucho más sencilla que va a ser la siguiente aprieto la tecla e del teclado iguala y aparece ya directamente en training picks custom workouts y siempre va a salir el entreno el día entonces le pongo workout ya me la ha cargado lo que pasa que cada uno es lo que os comentaba cada uno se va a tener que cargar su workout no hay manera que en mitad todavía no existe esta funcionalidad que yo como organizador del workout lo cargue y vaya a todo el mundo por lo tanto bueno el sistema es que como alumnos míos os lo pongo en training picks cada uno lo verá aquí cada uno se lo carga y al empezar igual pues bueno lo haremos en paralelo además yo os daré instrucciones y todo esto no hay mucho más secreto esto va a empezar en un minuto 10 como siempre os recomiendo llegar 15 minutos antes a switch para calentar que todo esté bien conectado preparar el agua la toalla tal y cuando se aparezca esto ya hay tiempo hay 45 minutos para apretarla y cargar el workout pero si llegáis tarde cuidado porque no sé lo que va a pasar si llegaseis tarde y entráis en el warm up lo que tenéis que hacer cuando empiece el primer paso darle al tabulador y que os pase ya el primer paso o bien es decir companion también tenemos una opción para pasar así de paso que es al lado de pausa el signo play esto nos ayuda a saltar los pasos antes de tiempo de acuerdo otra cosa que tenemos que hacer en los workouts es seleccionar la bicicleta de que queremos la de ruta o una cabra es importante siempre que son actividades en grupo normalmente se selecciona la de la de ruta no iríamos con la cabra para ir más o menos todos iguales aunque pongo la opción keep together pues nada aquí sería todo ahora empezar no va a regalear porque no esté encima la bicicleta pero vas a empezar como empieza a correr el tiempo a uno no empieza bueno aquí es importante todos estés peleando le voy a dar un par de bien de hilos de viera vale perdone que no puedo estar grabando el vídeo encima la bici a la vez entonces ahora el tiempo aquí ha empezado a correr qué pasa que hubiera quedado en disincronismo con los compañeros de del mitad cosa que no puede pasar y aquí es es lo que se explicaba si por alguna razón nos pasa esto habéis empezado tarde y el mitad ya lleva un tiempo empezado pues cuando el grupo avise oye en tantos segundos vamos a empezar el cambio de ritmo detectáis cuando es le dais desde aquí a saltar el warm up o desde el ordenador a la tecla de tabulador y también pasa al siguiente paso y entonces ya queríais quedaríais sincronizados con el resto de compañeros otra cosa importante para saber si esto en el mitad o no es que aquí yo tengo el nombre de color verde y todos los que lo tengan verde han entrado en el mitad lo comento porque a veces las personas nuevas no saben si han entrado no han entrado entonces si no te aparece el nombre en color verde no estás en el mitad lo que pase podrías ver a la gente y ir en paralelo que alguna vez nos ha pasado y la gente lo ha hecho así otra cosa los mitad es que cuando los planificó por tiempo me obliga a poner 30 minutos 60 o 90 es decir que si hay un entreno estructurado que yo veo que puede tardar una hora 10 no puedo poner una hora tengo que poner ya hora 30 por eso aquí pone una hora de 28 que queda de entreno pero este entreno no dura una hora una hora y media dura creo hora hora y 14 o algo así entonces nada que tengáis en cuenta que en training picks veríais la duración del entrenamiento y hasta mira este que habla eric min es el sí o de decir por cierto que deben estar haciendo algún evento también entonces bueno aquí yo ya sería dando indicaciones pues como tengo la banderilla amarilla pues cositas luego hay algunos que tengo aquí no están saliendo todos los pasos porque todavía no hemos avanzado este creo que al final del entreno tiene 10-15 minutos sin modo rg modo rg quiere que quiere decir pues que para los rodillos smart cuando yo pedaleo pongo la cadena en medio ahora mismo voy a ir a 105 vatios me está haciendo un incremento de vatios de warm up después tengo 4 minutos a 170 3 a 205 1 a 120 es decir que yo pedaleo y no me preocupo la potencia que va cambiando y cada alumno tiene un número distinto de vatios porque esto va a tanto por ciento del ftp es decir que cada uno estará haciendo el entreno con su intensidad que aquí tenga que dar 205 vatios igual alguien tiene que dar 240 igual alguien tiene que dar 180 de acuerdo pero cuando he configurado un modo rg off en una parte del entrenamiento significa que todo esto se va a anular vamos a entrar en modo ir en recorrido del cib es decir si bien una subida nos va a costar más si bien una bajada nos va a ayudar todos los que tengan rodillas smart los que no también se adaptará a la velocidad según el mapa que lo sepáis pero vuestro esfuerzo pues será el que deis en el rodillo de acuerdo entonces durante tramos que el rg estado cuidado porque aquí sí que nos vamos a separar es lo que venía a decir durante todo el entreno vamos a ser en bloque juntos al final del entreno si pongo 10-15 minutos pues iremos en pack y bueno y también es una manera de practicar ir en grupo en suiz que los que habéis hecho carreras ya veis que es importante de cara a saberse mover dentro el pelotón pues bueno yo creo que no me dejo nada en el en el vídeo intento explicar lo máximo que puede truquillos siempre se queda algo en el aire y tengo que hacer otro vídeo pero bueno no pasa nada todo lo que sé aprender adelante pues bueno nada nos vemos en los mitas ahora ya sabéis cómo hacer entrenos estructurados que os pongo en training picks en mitad es decir pues 20 30 alumnos a la vez nos encontraremos haremos todos el mismo entreno con risas y tal venga hasta luego